Bueno chavales, ya se ha hecho de día así que, bueno pues vamos a salir de nuestra cueva que día tan espléndido fijaros, fijaros y bueno pues, mira, hay uno por ahí que está, ese verde que veis ahí, pues ese es el que sale por las noches bueno pues voy a salir de aquí zumbando voy a ver que encuentro voy a voy a ver si encuentro algún sitio, fijaros que cuevas hay fijaros me vendría fenomenal una antorcha bueno pues vamos a ir por aquí vamos a ver si conseguimos encontrar algún sitio donde haya civilización hay algunas veces es que hay algunos sitios donde no, nuevas cuevas hay algunos sitios donde, bueno pues hay clérigos y bueno hay sitios donde hay civilización me gustaría ir a algún sitio de esos para encontrar cosas mientras mientras tanto voy por aquí perdido por los mundos voy a ver si consigo subir por aquí anda, mira animalitos animalitos no sé de qué me sirve la carne si no la puedo cocinar porque está cruda entonces, bueno voy a subir para arriba y voy a ir para otro sitio aquí por los campos por la selva voy bueno qué bonito qué bonito qué frondoso son cañas de bambú ¿no? son cañas de bambú está bien sí son cañas de bambú mira bambú con esto podría hacer algo ¿no? con las cañas de bambú estos son sandías ¿no? hemos dicho que estos eran sandías me vienen muy bien las sandías bueno fíjate qué frondoso es esto plena selva plena selva tropical mira, mira, mira un loro es eso un loro pues no sé cómo le voy a dar porque no tengo bueno, venga me voy para otro sitio me voy para otro sitio venga, venga me voy por aquí a ver si encuentro algún sitio de civilización porque hasta aquí hasta el momento a ver si salgo a otro sitio más madera esta madera debe ser buena bueno, 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 bueno vale, he cogido maderita así que me voy para abajo a ver si veo algún sitio donde pueda haber civilización como está esto a ver qué es lo que encuentro estoy totalmente perdido anda, ¿y eso qué es? ¿y eso? voy a ver qué es esto rojo voy a tirar el agua a ver qué pasa a ver esto, ¿qué es esto? bueno, me voy a ahogar como no suba, me ahogo ¿y esto qué es? esto es como lava ¿o qué es esto? qué curioso a ver yo le voy a dar mientras tanto bueno no se le habrá lo que es esto que es como oye, abajo hay algo ¿qué es lo que hay abajo? bueno, hay un monstruito de estos una medusa un pulpo gigante wow fijaros qué bonito bueno, bueno, bueno qué bonito qué bonito pero no me voy a tirar el agua a ver aquí ¿qué es lo que hay? anda, hay un cofre aquí el tesoro anda ¿esto qué es? bueno, la verdad que no tengo ni idea de lo que es esto así que así que y esto aquí esto a ver se está haciendo de noche y van a venir los monstruitos otra vez otra vez ahora mira la luna ahí al fondo hay tortugas, ¿no? son tortugas bueno, chicos pues aquí terminamos bueno chicos, pues aquí terminamos conseguí sobrevivir la primera noche la segunda pues no lo sé bueno, pues también quiero agradeceros a todos mis suscriptores bueno, pues que me apoyan día a día que dan like que comentan y sobre todo quiero dar las gracias bueno, pues a a Andy que por todos los comentarios y ya sé que este es tu juego favorito así que espero que me enseñes un poquito más ya que tú eres más más veterano en este juego así que bueno si os gustó un like no te olvides de suscribirte activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y compártelo con tu familia amigos nos vemos en la siguiente partida chavales cuidaros mucho